Esta es la W. Voy a saludar a un querido colega, sobre todo una marca que, bueno, tal vez usted recordará, Alberto, J.M. Alarcón, esas voces históricas de la locución en Colombia. Por supuesto. J.M. escribió una nota a la W a propósito del debate que tuvimos ayer de la licencia de locución. ¿Se recuerda que llamó otro locutor y nos dijo que había que volver a la tradición de la licencia de locución para recuperar las formas, las maneras? Que usted dijo que sí, que fantástico, pero que eso no arregla el problema, ¿no? Claro. No arregla el problema. Pues me parece que el debate es sano y ni más faltaba que la crítica es sana, sobre todo de un colega comunicador, periodista, locutor y gran voz como la de su padre. Tengo los mejores recuerdos. J.M., buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias y buenos días para usted, su equipo de trabajo y para los oyentes de la W. Pues a mí me parece interesante que usted diga lo que considere sobre este tema de la licencia. Le agradezco la oportunidad para que reflexionemos sobre el ejercicio de la comunicación y sus profesiones y oficios, en los medios tradicionales, en los nuevos sistemas digitales que se apoyan en Internet y en las redes sociales. Permítame, Julio, para iniciar, tener claro el contexto del pronunciamiento de ayer, leer la comunicación que en una carta ayer te la envía a usted, don Julio, en su momento. La comunicación dice así. Respetado Julio, espero me responde, soy J.M. Largón, comunicado. J.M., 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 es que la carta es larguísima, J.M. No, tiene tres párrafos. Pues yo la que recibí es larga, pero ¿por qué no la resumimos? Porque yo la carta la tengo y ni me ha faltado que la podemos leer, pero ya que lo tenemos a usted en vivo y en directo, cuéntenos cuál es su propuesta. Sí, me parece que es el momento, dado las condiciones que se están dando en el ejercicio de la comunicación y el periodismo, pues que podamos reflexionar sobre el futuro del ejercicio de nuestra querida profesión. En el caso de la locución, que es un oficio en el que fueron abanderados tu padre y el mío, creemos que evidentemente debemos trabajar en ello. La justa y una pertinente reflexión del oyente que llamó ayer sobre el tema, pues derivó en el programa de ayer, pues en una que yo considero guachafita, sobre el tema de la licencia de locución y se equiparó con las licencias para una práctica erótica de algunos miembros de su equipo de trabajo. Creo que el ejercicio chabacán y rampón que algunos personajes están haciendo de la comunicación, el periodismo y la locución en Colombia nos hacen pensar en la urgente necesidad de constituir, y aquí viene la propuesta, la colegiatura, institución rectora para la práctica de la comunicación y sus profesiones afines. Creo que en la academia, a la cual estuve vinculado como decano durante muchos años, estoy seguro que podremos encontrar el apoyo de la ruta para devolver la credibilidad y el buen nombre de nuestro oficio. Creemos, Julio, y esperamos contar con su apoyo y el de sus oyentes para enriquecer esta iniciativa. No, totalmente respetable y válida la observación. JM, yo estoy un poco perdido en lo de la licencia. ¿Cuándo se perdió la licencia? ¿Cuándo se acabó la licencia? Yo no tengo una precisión tampoco de la licencia de locución. Tengo claro, digamos, en el ejercicio de las profesiones, en la comunicación de periodismo. No sé en qué momento, evidentemente, se dejó de expedir la licencia por parte del Ministerio de las Comunicaciones. Tal vez el doctor Casas tenga más fresca la memoria en ese sentido, pero yo no tengo claro en qué momento la licencia se dejó de expedir y en qué momento se dejó de exigir por parte de las empresas de radiodifusión. Pero nos parece que la licución es una profesión afina a la comunicación que evidentemente consideramos podría ser en algún momento reconocida por la ley, como muchas otras profesiones lo han hecho. En el mismo caso lo tenemos con el periodismo. Pero en principio lo que estamos pensando es en una colegiatura de la comunicación y las profesiones afines. Don J.M., usted nos habla entonces de una colegiatura entendiendo la locución como una profesión afina a la comunicación, así como lo es la televisión, así como lo es el cine, así como, bueno, lo son tantas expresiones artísticas. Pero me voy a quedar con la televisión y el cine. Entonces, ¿en el cine ya no se podrán mostrar escenas sensuales? Entonces, ¿en la televisión ya no se podrá insinuar siquiera un beso porque resulta incorrecto e inmoreal? ¿No está usted proponiendo más bien una junta de censura? No, de ninguna manera y bajo ninguna consideración. Usted sabe muy bien que la censura está proscrita por la ley de la Constitución colombiana. De ninguna manera. Aquí de lo que se trata es del buen gusto. ¿Y entonces qué hace la colegiatura? Ah, sí, el buen gusto. ¿Y quién define el buen gusto? Pues vamos a definirlo entre todos, entre todos, entre la academia, entre los oyentes y entre los profesionales. ¿Eso es censura, don J.M.? No, eso lo dice usted, pero no lo digo yo. No, así funcionaban las juntas de censura. Las juntas de censura señalaban que había algo que se podía mostrar y había algo que no se podía mostrar. Pero a ver, Juan Pablo. No, 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 es que yo soy un defensor de las libertades. No, yo lo entiendo, pero seamos defensores también de la libertad de expresión de J.M., tranquilo. Pero a ver, pero déjelo hablar. Pero ¿cómo dice un colega que se va a definir lo que es el buen gusto? Es que, Julio, que a usted le gusten las camisas de color hinches no significa que a mí me tengan que gustar. Entonces, por mi buen gusto, ¿le prohíbe usted usar las camisas de color hinches? ¿Pero por qué no dejamos que vota M.? Ese no es el terreno de la discusión, apreciado Julio. Es el terreno de la discusión. No, esa es su consideración, no la mía. Yo sí creo y estamos invitando a la academia para que evidentemente comencemos un trabajo que nos permita evaluar las circunstancias en las cuales se está ejerciendo el oficio y haga las recomendaciones para la mejora continua. Yo creo que eso es sano para todos. No me parece que podemos entrar en ese terreno permanente del tema de la censura, como tal, como usted lo está planteando. No, de ninguna manera. Yo soy respetuoso de la Constitución y la ley. Y nuestra Constitución y nuestra ley tiene proscrita la censura. De ninguna manera. Pero eso no quita que la academia y los profesionales podamos reflexionar sobre la forma como algunas personas se están ejerciendo en el oficio en los diferentes medios de comunicación. Entonces, si me parece que es una reflexión pertinente, yo los invito a que hagamos el trabajo entre todos en que miremos evidentemente si estos síntomas de desprestigio que está cayendo en el ejercicio profesional pueden tener alguna ruta que nos permita mejorar justamente el trabajo cotidiano en los medios de comunicación y en las redes sociales. De ninguna manera, lo insisto, esta iniciativa no tiene ninguna característica de censura, ni más faltado. Pero es que la expresión de buen gusto ya empieza a morder ese terreno. Y por eso le pregunto, ¿los límites de la libertad de expresión no están ya definidos por la Constitución y por la ley? ¿Qué necesidad hay de un gran consejo de expertos o de sabios que decidan qué es de buen gusto y qué no es de buen gusto si ahí está la ley que define qué es la calumnia, qué es la injuria y cuáles son los límites de la libertad de expresión? Pues primero que todo no estamos proponiendo ni un consejo de sabios ni de expertos. Es decir, las recomendaciones que surgen sobre el ejercicio profesional serán el resultado de un juicioso trabajo académico en el que espero participar en las diferentes facultades de comunicación existentes en el país. Esa es la primera consideración. Esta no es una posición individual ni personal mía, ni más faltaba. A lo que estamos llamando a la academia, a los egresados, a los profesores, a los decanos y por supuesto a los profesionales en el oficio es para que evidentemente hagamos una valoración de la manera como se está ejerciendo nuestra profesión y evidentemente encontremos una ruta para la mejora continua en el ejercicio profesional. De eso se trata. Creo que ese es el momento de hacerlo y creo que circunstancias como la de ayer en el trabajo y en lo que se dio en la W pues nos permiten ver que evidentemente se hace necesaria una reflexión. Bueno, yo le acepto la reflexión y sobre todo más que venga de usted por la relación que he expresado. Volvamos al origen de su preocupación como oyente. Usted dice, ayer estaban hablando de la licencia de locución y entonces en la mesa de trabajo comenzaron a hablar con otro doble sentido de la locución. Y yo sé a qué se refiere usted y eso ha sido una permanente perturbación también para Alberto que está en esta mesa de trabajo cuando esos temas se pasan un poco de color. Pero ahora yo le pido a usted, JM que se ponga en mi asiento porque lo más fácil es meter cuñas, ¿no? Cerrar el micrófono y se acabó el problema. Pero ahí yo considero que estoy vulnerando vulnerando la libertad de expresión de mis compañeros. ¿Cómo hago yo para tener el termómetro de que lo que a mí me gusta o que yo creo que a JM no le guste o a Alberto no le guste o a Pedro Pérez sí le guste determinen que una persona en mi programa puede o no puede hablar? Ayúdenme. ¿Cómo se maneja eso? Yo creo, Julio, que sí va a ser el ejercicio que tenemos que hacer para que nos ayudemos todos. Tenemos que encontrar las maneras, evidentemente, para que esas buenas maneras de expresión se mantengan permanentemente. Como bien lo dice el doctor Casas, pues debemos entender que a toda hora puede haber niños escuchando. Debemos entender que a toda hora puede haber gente desayunando. Las buenas maneras nunca pasarán de moda. Y así como evidentemente ayer, en algún momento, cuando se mencionaron esos temas que nos llevan a esta reflexión, se le dijo, se le decía, se hace la mofa del doctor Casas porque él siempre advierte que cuidado que hay niños escuchando, cuidado que hay gente desayunando, pues me parece que mantienen estos temas de alguna manera acorralado a quien siempre ha sido un defensor de las buenas maneras en la radio, como el doctor Casas, quien fue ministro de comunicaciones. Él presidía, si mal no recuerdo, pues esa actividad para la expedición de la licencia de locución en su momento. Y siempre lo que se buscó pues eran las buenas maneras, la buena expresión, el buen manejo del lenguaje en los diferentes medios que usaban la locución como su forma de expresión para la comunicación de los medios masivos tradicionales. Yo creo que ese es el punto. Hay que controlarnos también y tenemos que saber en qué momento pues estamos cruzando esa línea del buen gusto para que nosotros mismos entendamos si lo estamos haciendo bien o no. Señor J.M., pero pues obviamente la que hizo el comentario fui yo y yo sé que a veces esos comentarios pues tienen pues voces a favor, voces en contra. Yo pienso que no soy monedita de oro, que no todo el mundo me tiene que querer y creo que eso es parte de la vida. Pero le pregunto a usted, usted dice esa línea del buen gusto, pero ¿quién hace esa línea? ¿Quién dice que toda la vida tiene que ser seria y que todo tiene que ser lo que en inglés llaman political correctness? ¿Quién dice que eso es lo que todo el mundo quiere? ¿Cómo usted puede decir que esa línea la puede tachar usted? ¿Sobre lo que es buen gusto, lo que es mal gusto o lo que es un chiste y simplemente un respiro entre tanta vaina que uno vive día a día? No, yo no me atrevería a señalar a la línea, o sea, ni si me estoy diciendo que tú seas a un lado de ella o no. Lo que sí me parece y lo que yo sentí en su momento ayer y en otros momentos, digamos, con esas prácticas que exageran el morbo en algunos momentos de la transmisión, me parece que hay unos oyentes que nos sentimos mortificados con el tema y nos parece que independientemente del nivel de estrés que pueda ser viviendo en el país y las personas que están en la mesa de trabajo, pues también deben tener el cuidado, evidentemente, para mantenerse dentro de una tónica de buen gusto. Por ahora, llamémoslo así, de buen gusto y respeto por los oyentes que pueden también sentirse ofendidos por ese tema y por el tratamiento de esas circunstancias. Pero, pero señor JM, Colombia es un país, se supone, plurietnico y multicultural. En el Chocó, cuando tú dices calentura, es otra cosa que me imagino para acá, para Bogotá. Ese grupo de expertos ¿de dónde serían? ¿De acá del centro del país que van a establecer unas palabras y unos parámetros que no vamos a entender? ¿Y que la audiencia que está en el Pacífico no va a entender de qué le estamos hablando? No, yo no sé de dónde han sacado ustedes que se está planteando la creación de un grupo de expertos. Eso no lo he planteado yo ni si ha dicho todavía. Es decir, no nos anticipemos a las recomendaciones que puedan surgir y en su momento podemos socializarlas. Pero usted lo dijo, un grupo de académicos que establezcan el buen gusto que esa palabra... Yo hablé de la academia. ¿Por eso? De la academia, la academia son los profesores, las facultades, los egresados, todas las personas que son la manera de la colegiatura. Sí, señor, eso sí es cierto. Ah. Bueno, don J.M., mire, es que hay que mirar la historia, ¿no?, como para aprender un poquito de ella. ¿Usted sabe qué opinaban? ¿Usted sabe qué opinaban? ¿Usted sabe qué opinaban hace unos 120 años sobre los pintores del movimiento impresionista? si usted me quiere recordar porque yo no tengo presente esa información, pero no sé a qué viene. Los expertos o los academicistas consideraban que ese era un mal arte y que estaba mal hecho y que debía condenarse. O, siquiera le recuerdo lo que pensaban hace 60 años o 70 años los hombres de la radio tradicional sobre el rock and roll que era música que le hacía daño a los jóvenes e incluso buscaban prohibirla. Le pregunto, don J.M., entonces, en esa línea de colegiatura ¿podría prohibir el reggaetón o prohibir el hip hop? Porque, de repente, además que para usted son de mal gusto, ¿no? Yo no entiendo por qué usted insiste en que aquí estamos en un camino hacia la censura, ¿no? Le reitero, de ninguna manera, por fijar a ver lo digo, no estamos buscando ninguna práctica de censura. Ese no es el camino. Lo que sí estamos llamando es a un ejercicio de un reconocimiento profesional y a un mejoramiento continuo en la formación y en las capacidades para ejercer el oficio de la profesión. Ese es el punto. Y creo que estamos en nuestro derecho los comunicadores de reflexionar sobre el ejercicio de la profesión. Ese es el punto. ¿A dónde vamos a llegar? Pues esperemos, esperemos, discúlpeme, esperemos que que las universidades, los egresados y las facultades pues nos ayuden en la evaluación y en las rutas a seguir. Por ahora es una iniciativa, no es un punto de cierre como tal, es un punto de apertura. Señor J.M., mire, es que yo sé que su problema soy yo y después de esta conversación pues me querrá menos. Mire, nosotros hemos hablado toda la mañana de Trump, hemos entrevistado cantidad de personas, se ha hablado de las elecciones en México, en fin, hemos tocado un millón de temas. Ahorita está a punto de cerrar el programa y yo tengo un próximo tema. Y yo quiero saber si a usted le parecería que este tema está bien o está mal. En el High Festival, un festival muy importante, se presentó una PHD, una señora importante, autora de libros, se llama Kat Bahanan y ella dijo, señor J.M., que los hombres que viven más, que se hacen una castración, viven más tiempo. Ese tema me da a mí como para diez minutos de mamar gallo, joder, preguntar quién se sometería a una castración porque para vivir más tiempo tenemos seis horas y cuarenta minutos de programa dándole y dándole y dándole. ¿Qué tendría de malo ese tema ahorita para cerrar el programa? Cuénteme, ¿qué tendría de malo? No, no tiene nada de malo. Usted lo puede hacer. Usted es el director del programa y está bajo su libre albedrío plantearse las temáticas que correspondan. Pero eso es una cosa dentro de la libertad de información que le corresponde, pero otra muy distinta, es hacer mofa de la preocupación de un oyente por el no requerimiento de una licencia de locución para el ejercicio y compararla con una licencia para poder ejercer prácticas morbosas. Perdóneme, señor J.M., es que aquí, mire, lo que usted acaba de decir para mí es gran parte del problema de la sociedad. El sexo oral, que una mujer le haga sexo oral a un hombre no es morboso, es parte de la sexualidad normal de cualquier persona. Por personas que son tan... Sí, pero no le tiene licencia. No, no le tiene... Pero eso es... Cuando usted compare la licencia de locución con tener una licencia que fue lo que usted se imaginó en el momento correspondiente... Perdóneme, pero sigo pensando, sigo pensando... No, y claro, y lo sostengo, señor J.M., perdóneme, que a las mujeres a lo largo de nuestra vida... Perdóneme, no, 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 un momento, un momento, pero usted habló ahora, voy a hablar yo. Usted tiene todo el derecho de pensar como le parezca. Lo que a mí sí no me parece es que en un tema serio, como si se requiere o no licencia de locución, usted se ponga a pensar si requiere licencia sí o no para practicar el sexo oral. Pero, mire, señor J.M., pero ¿puedo hablar yo ahora? Por supuesto. Mire, señor J.M., yo entiendo, una cosa no tiene nada que ver con la otra. A veces los dialectos son largos y las personas deciden cambiar el tema por un momento o por otro. Y yo sí pienso y me disculpa que cuando ayer yo hablé de eso yo hablaba de que uno podría tener un pequeño entrenamiento. si el mundo no fuese tan cerrado como de repente pues tiene usted personas en su entorno entonces a las mujeres cuando somos niñas nuestras mamás hablarían con nosotros y nos dirían mire, cuando usted se vaya a enfrentar a la vida pues le va a pasar esto y esto y yo ayer di el ejemplo de la banana lo sostengo yo entiendo que para usted será escandaloso será un horror pero para mí no es una mala idea que una joven cuando está empezando a incursionar en su sexualidad diga, ¿sabes qué? Yo quiero pues no enfrentarme a esto con los ojos cerrados sin saber nada quiero ir un poquito más preparada eso fue todo yo no le estoy quitando importancia a la licencia para un locutor simplemente se dio a la conversación y vino a mi mente un tema que para mí es importante y no dudo que para muchas otras personas también sea importante yo no sé si usted tiene hijas o tiene señoras pero cuántas veces uno se ha enfrentado en una relación íntima sin saber qué tiene que hacer precisamente porque hay personas que creen que hablar de sexo hablar de sexo oral es un error o es un pecado que tacha la línea ¿cómo es que dice usted? la línea de lo correcto o lo incorrecto pues ni error ni pecado pero para todo hay un momento y una oportunidad en el criterio ¿pero a usted no le parece que precisamente esa relación desde un pedestal digamos moral entre los medios de comunicación y sus audiencias son precisamente lo que ha alejado a las personas de los grandes medios de comunicación y esa lejanía entre el periodista y la persona no termina alejando más que acercando a la persona a la audiencia si evidentemente hay un alejamiento por decirlo así de las audiencias con los medios y eso es lo que queremos estudiar desde la academia porque esas personas se están alejando de los medios masivos tradicionales de pronto tendrá algo que ver con esto que estamos mencionando en el día de hoy pero tendremos que estudiarlo porque no conozco hasta el momento pues ningún estudio puntual en Colombia claro que nos señale por qué razones se están agotando pero si usted si usted ve buena parte de esa audiencia buena parte de esa audiencia se está acercando por ejemplo a influenciadores a las redes sociales a personas que les hablan de igual a igual y no desde un gran pedestal de la usted tiene en eso usted tiene razón sí mucha gente está prefiriendo ir a escuchar esas cosas en esas redes y en esas plataformas eso está pasando evidentemente está pasando pero eso no quiere decir que esté bien señor J.M. yo quería preguntarle porque es que a veces me parece que se parte de una premisa errada y usted hablaba del buen gusto y respeto con los clientes y es que se parte de una premisa errada y es que no es obligatorio escuchar es decir si yo voy a un restaurante y la comida no me gusta no como no vuelvo y y entonces digamos enmarcar esto dentro de la forma correcta de ejercer la profesión es que no hay una usted no puede sentar una cátedra de cuál es la forma correcta de ejercer una profesión o de hacer X oye cosas como la televisión como las películas como lo que le decía Ana entonces venir a dictar cátedra sobre algo yo lo entiendo y lo respeto perfectamente si no no le gusta y la analogía que hizo Ana y todo perfecto pero es que el radio tiene un botón para apagarlo y listo pero uno lo que no puede decirle es a la gente cómo debe hacer su trabajo de acuerdo a los gustos de uno eso es lo que no está bien y ahí es donde comienza a entrar una cosa que se llama censura no de ninguna manera de reitero eso 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 no es y ni eso no se trata o sea si no somos capaces de reflexionar sobre las razones por las cuales las audiencias se están alejando de los medios masivos tradicionales pues no tendremos cómo hacer una evaluación una mejora continua a ver ese no es el camino me parece que evidentemente pues la radio tiene un botón y si hay algo que a mí no me gusta en un momento determinado yo puedo apagar la radio o cambiar de emisora y seguramente eso está aconteciendo y muchas personas lo harán a partir de sus consideraciones de carácter particular individual y eso es lo que queremos estudiar o lo que queremos proponerle a la academia que se estudie porque esta es una iniciativa cierto que lo único que quiere es evidentemente apoyar la mejora continua en el uso de los medios de comunicación tanto las tradicionales como los soportados en las nuevas tecnologías y me parece que en ese trabajo todos debemos avanzar y todos debemos aportar quienes lo están haciendo hoy que consideran que lo están haciendo bien no soy yo para advertir si lo están haciendo bien o mal me parece que serán las audiencias las que finalmente decidan si siguen acompañando estas propuestas de contenido o no pero por supuesto ustedes están en la libertad permanente y continua como lo garantiza nuestra constitución y nuestras leyes de crear sus medios masivos de mantenerlos eso sí siempre bajo la responsabilidad entonces tendríamos que entender en dónde están los niveles de responsabilidad en la producción y en el manejo de los contenidos y ese es el punto yo creo que nos debemos todos los profesionales de la comunicación un momento de reflexión para evidentemente avanzar en el mejoramiento del oficio ese es el tema no es nada más pues me parecía absolutamente válido escucharlo y comprender sus preocupaciones que valoramos porque las hace un oyente que además pues tiene toda la experiencia creció en esto y además pues con una relación muy especial de tantos años JM un placer escucharlo y muchas gracias por esta reflexión a ustedes muchas gracias y tengan la seguridad de que una vez avancemos en estos temas pues los vamos a ir compartiendo con ustedes